Y sin duda este Comic Con es un evento que atrae la atención de millones por todas partes del mundo, están atentas de lo que se presenta y de lo que viene. Y bueno, efectivamente, con tanta actividad dentro y fuera del centro de convenciones, Sergio, se realiza una campaña de concientización sobre un problema que crece año con año en San Diego y que puede representar un mayor riesgo en eventos masivos como este. Vamos con Samara Guayo, quien tiene los detalles. ¡Sadam! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí frente al centro de convenciones de San Diego en el segundo día de esta convención internacional de cómics y cultura popular. Y como pueden ver a mi espalda, la gente ya está abarrotando las calles del centro de San Diego para asistir a este evento. Pero precisamente en eventos y lugares donde hay tanta gente, es que los padres deben de tener más cuidado con sus hijos. Primero, saben que no tienen que ir con extraños, que no deben hablar con extraños. Si no estamos nosotros, o cualquier persona tiene que avisar a una persona cercana, a un familiar. Es la primera vez que Jolivet visita la convención de cómics, pero ella y su hijo saben muy bien qué hacer en caso de no encontrarse. Sí, saben su nombre, saben con quién dirigirse, con las autoridades. Tratar de buscar un lugar seguro, lejos de las avenidas, de las calles. Serán cientos de miles de personas las que asistirán al Comic Con durante estos cuatro días. Y ante tanta gente acumulada en un mismo lugar, hay organizaciones que recuerdan a los padres lo importante de permanecer vigilantes. Estamos aquí en Comic Con hoy para crear conciencia en el público acerca de este problema de tráfico humano. Voluntarios estuvieron repartiendo cientos de abanicos y tarjetas con información para convertirse en un superhéroe real y detener el tráfico humano en San Diego. Estando pendiente de cualquier adulto con niños que no parezcan tener parentesco, así como cualquier signo de abuso en menores de edad. Cuando se ven algo, deben reportarlo inmediatamente. Es algo muy importante que tengan la información y por eso... El tráfico humano es el segundo negocio criminal más rentable en San Diego y año con año incrementan los casos. Así que si planea visitar las calles de San Diego durante el evento de Comic Con, es importante permanecer vigilante y al pendiente de sus hijos. Y la diversión va a continuar aquí en el Comic Con con actividades dentro y fuera del centro de convenciones, pero también con un sinfín de disfraces que va a poder observar usted a la gente si viene aquí a las calles de San Diego. Y también muy cerca de aquí de donde estoy se va a ir a realizar un evento similar, pero con toque latino. Me refiero al Chicano Con que celebra su quinta edición. Mi compañera Claudia Obuso ya se encuentra en el lugar y nos reporta de qué se trata. Así es, Adam. Aquí en Chicano Con vemos ese amor por los superhéroes, pero con ese saborcito latino.